La llave de paso, y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida, y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti La lunda noastră e numai muzica de nunte La lunda noastră e numai muzica de nunte Pozvor mi esnimi nasculte, adena uși de timi niñace Hoy tengo ganas de ti La lunda noastră e numai muzica de nunte Pozvor mi esnimi nasculte, adena uși de timi niñace Hoy tengo ganas de ti La lunda noastră e numai muzica de nunte La lunda noastră e numai muzica de nunte La luna noastră e numai muzica de nunte La luna noastră e numai muzica de nunte ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina